Pies botellas Pies botellas Y si una botella se fuera a caer había siete botellas sobre la pared Siete botellas sobre la pared Y si una botella se fuera a caer había seis botellas sobre la pared Seis botellas sobre la pared Y si una botella se fuera a caer había cinco botellas sobre la pared Cinco botellas sobre la pared Cinco botellas sobre la pared Y si una botella se fuera a caer había cuatro botellas sobre la pared Cuatro botellas sobre la pared Y si una botella se fuera a caer había tres botellas sobre la pared Tres botellas sobre la pared Tres botellas sobre la pared Y si una botella se fuera a caer había dos botellas sobre la pared Dos botellas sobre la pared Dos botellas sobre la pared Y si una botella se fuera a caer habría una botella sobre la pared Una botella sobre la pared Una botella sobre la pared Y si una botella se fuera a caer ya no habría botella sobre la pared Y si una botella se fuera a caer había dos botellas sobre la pared